Me da mucho gusto saludarte aquí en Vivir Sano y hoy te tenemos preparado un programa súper especial porque vamos a tratar dos temas muy relacionados entre sí, la autoestima y la depresión. Diversos estudios han relacionado una baja autoestima con una tendencia a la depresión. Para saber un poco más del tema vamos a empezar con este reportaje que nos tiene preparado Omar Vera. ¡Adelante Omar! Estamos con la doctora María Magdalena Ocampo Regla, médico-psiquiatra. ¿Qué es la depresión? Se caracteriza básicamente por estar triste la mayor parte del tiempo casi todos los días, por lo menos dos semanas seguidas, junto con pérdida del interés por las cosas que habitualmente se disfrutaban y se le agregan otros síntomas como alteraciones en el sueño, duermen de más o duermen de menos, cambios en el apetito, les da más hambre o se les quita el hambre, cansancio, dolores. Hay partes del cuerpo que nunca dolían y que de repente empiezan a tolerar y no se explican por una enfermedad médica, disminución en la energía, falta de motivación para hacer las cosas y esto tiene que durar cuando menos dos semanas seguidas para poder hablar que estamos ante una depresión. Doctora, ¿y a qué personas afecta la depresión? La depresión es una enfermedad que no respeta edades. ¿Y cómo la tratamos? El tratamiento de la depresión tiene que ser multidisciplinario o interdisciplinario, se requiere el tratamiento farmacológico que es la base del tratamiento, junto con el apoyo psicoterapéutico, la psicoterapia cognitivo-conductual es la más indicada para el tratamiento de la depresión, pero también cambios en el estilo de vida como llevar una vida sana, hacer ejercicio, no saltarse ninguna comida y dormir cuando menos entre siete u ocho horas al día. ¿Qué relación hay entre la depresión y el autoestima? La depresión hace que los pensamientos se vayan modificando y vean todo a través de un lente negro y todo lo vean oscuro y todo lo vean malo y sientan que valen menos que los demás. Entonces, la autoestima va mermando en la medida que la depresión va haciendo su aparición o se mantiene. Una persona deprimida generalmente tiene muy baja autoestima. ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué se puede hacer? Hay que buscar ayuda, eso es lo primero. El tratamiento es prolongado, el tratamiento mínimo es de alrededor de un año. Si se suspende antes de este tiempo, las posibilidades de recaída son altísimas. Una vez que aparece la depresión, tiende a estar regresando a lo largo de la vida. Entonces, mientras más prolongado sea el tratamiento inicial, la posibilidad de que regrese es menor. Por eso hay que completar los tiempos de tratamiento que el médico indique. ¿Se puede curar la depresión entonces? Hablar de curación es muy aventurado, es una enfermedad que tiende a estar regresando. Regresando, se puede controlar, digamos. Se controla bastante bien, puede vivir la persona durante un tiempo muy prolongado, libre de depresión, pero por lo general tiende a residivar, tiende a regresar. Claro. Doctora, pues muchísimas gracias por esta información tan interesante. Al contrario, gracias a usted. Gracias. Muchas gracias Omar por tu reportaje tan interesante y hoy me siento muy feliz de darle la bienvenida en el estudio a Gisela Hengel. Gisela, bienvenida. Muchas gracias Ana, muy feliz de estar aquí y felicidades por tu gran trabajo. Muchísimas gracias Gisela. Gisela, además de ser una querida amiga, es sanadora, es maestra de meditación, es especialista en una técnica que se llama The Work de Byron Katie y también es coach de vida. Vamos a platicar más sobre este tema Gisela de la depresión. ¿Qué ocasiona la depresión? ¿Cómo salimos de ella? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias Ana. Yo creo que es un tema muy vasto y quisiera yo darle un enfoque en relación a lo que es The Work, donde dice Byron Katie en sus libros que se llama Ama lo que es, el que todo sufrimiento es causado a través de nuestra forma de pensar. Y cuando aprendemos a cuestionar la forma de pensar, podemos cambiar la percepción de lo que nos causa el sufrimiento. Y volvemos a recordar que la depresión para mí como terapeuta, que llevo 25 años trabajando como terapeuta individual y coach de vida, quiero decir yo misma que la depresión muchos dicen que es un cambio químico, pero en esencia lo que yo descubro que la depresión es en algún momento de nuestras vidas, las cosas sucedieron de tanta velocidad que no teníamos tiempo de poderlo digerir, integrar y aceptar. No sé si opinas lo mismo. Y conforme que esta velocidad de no poder aceptar y digerir lo que pasa en nuestra vida, se acumula una cierta, se acumula una falta de ganas de vivir, que en la medida que identificas las situaciones que todavía no has digerido, te vuelves a reconectar con lo que realmente eres y dejas de identificarte con algo que externamente te ha dado un sentido o una ilusión de haber perdido el sentido de vida. Entonces para mí la depresión es identificar, en primer lugar aceptar, porque he visto muchas personas que se han resistido mucho a un momento de vida donde las cosas aparentemente no fluyen y el arte es poder aceptar lo que es y amar lo que es. Bienvenido a la depresión es lo primero que les quisiera compartir. No resistirse a ella. Les garantizo que todos los que he tratado han salido. No es para siempre. Ese es el primer paso. Sí, reconocer. Aceptar la depresión. Aceptarla, reconocerla. Después. Y el segundo paso es identificar en tu vida momentos que no has podido aceptar como han sucedido. Y he trabajado con una persona hace poco, durante muchos meses, bueno, fueron siete meses, y fue como una depresión post-traumática. A veces en la vida de esa persona sucedió un accidente cuando era muy chiquito que en el momento que sucedió no lo pudo digerir, y llegó una depresión de la nada en un momento de su vida de adulto que él no pudo identificar de dónde vino. Y descubrimos al identificar y al reconectar a través de la sanación o de la indagación a través de situaciones estresantes de su vida, en qué momento fue algo que él no pudo aceptar y resultó que no aceptó la forma en cómo murió su papá, que fue un accidente. Entonces, todos los que nos escuchan, la depresión muchas veces son eventos en tu pasado que no has podido todavía aceptar. En la superficie dices, ya pasó, pero en el inconsciente se almacena todo a lo que te resistes. Y a lo que te resistes, digo, dice el dicho, eso es lo que persiste, pero más bien a nivel inconsciente. Entonces, el primer paso, como dices, es aceptarla. Recuerda que va a pasar. Ok, va a pasar. Segundo, recibir apoyo no solamente a nivel médico, también en su momento es muy valioso recibir un apoyo de medicina. Yo no estoy en contra, yo digo todo es un conjunto. Y en tercero, identificar qué momentos de tu vida sigues cagando y hacerte muy honesta, porque a la primera decimos, ya pasó. Pero si vamos un poco más profundo, vemos que todavía estamos resentidos. Identificarlo y luego cuestionarlo. Y en esa medida liberas energía vital y te reconectas con tu ser real, porque lo que hace la depresión y lo que genera el sufrimiento, que es no tener energía, es identificarnos con lo que no somos, con algo exterior. Y lo primordial y lo verdadero es interno. Muy bien, pues muy interesante todo esto que nos está platicando Gisela Hengel. Vamos a continuar con la entrevista y hablaremos después también del tema de la autoestima. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso con Gisela Hengel y ahora vamos a ahondar en el tema de la autoestima. Gisela, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Gracias, Ana. Yo creo que es un tema tan vasto y todos hemos hablado mucho de tener la alta o baja. Y para mí es tenerla o no tenerla. ¿Está conectado con quién eres en esencia o está viviendo en un mundo imaginario que es creado en la mente? Y cuando estamos realmente reconectados, lo que creo que todos ya lo somos, pero perdemos la percepción de lo que realmente somos. Y todos somos seres hermosos y llenos de luz con un potencial ilimitado. Y me encanta lo que haces porque tú nos ayudas y nos das recetas de cómo reconectarnos con esa conexión que conlleva, a su vez, es una autoestima genuina, natural, donde eres lo que eres. Exacto. Yo cuando nació mi hijo, por ejemplo, era muy claro decir es que es perfecto tal y como es. Y a veces uno no se da cuenta en la adolescencia, ¿no? Creo que pasa por ahí temas que dices, ¿seré o no seré suficiente? No, bueno. Sí, nos perdemos. Y en vez de autorealizarnos y expresarnos a través de lo que realmente somos, empezamos a realizarnos a través de lo que creemos que otros quieren que fuéramos. Y es toda una aventura que todo es parte de, también es perfecto, porque si no encontrar, si no me desviara y buscara donde no encuentro, no podría volver a encontrar donde sí encuentro. Entonces, la mayoría de la gente, y yo digo, todo lo que enseño es parte de lo que he vivido. Cuando estoy estresado, yo busco algo afuera que solo adentro lo puedo encontrar. Y me realizo a través de lo que creo que necesito a través de los demás. Y cuando dependemos a veces de lo que nos dicen otras personas, como platicábamos hace rato, ¿no? Así es, así es. Entonces, cuando yo necesito que me reconocen, me admiren, me aprueben, me aprecian, estoy realizado a través de algo que no está en mis poderes, en mi poder. Es incontrolable lo que los demás piensan de mí. Entonces, cuando están en estrés, los invito a que simplemente recuerden dónde estoy, en el mundo, en el presente realmente donde existo, o en un mundo imaginario que quiero controlar, que es incontrolable. ¿A poco no es incontrolable lo que piensas de mí? Y es, a su vez, lo que el otro piensa de mí, es asunto del otro. Exactamente. Y lo que yo pienso, y volvemos a recordar, los hechos en sí son, la realidad es como, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Y cómo lo percibo, depende de mi nivel de reconexión de este momento. Así es. Y se la... Sí, adelante. Y nada más es recordar, lo único que, la única salida de cualquier estrés o sufrimiento es entrar en tu mundo interno, sobre el cual sí tienes control. Así es. Todo lo demás es no controlable. Y por eso tan importante la meditación, para auto-observarnos y desde ahí poder ver estos asuntos de la mente, ¿no? En dónde estamos parados. Vamos ahorita con Mariano Garcés, que nos va a dar una receta, y regresamos para la reflexión final en un ratito más con Gisela. Gracias. Mis queridas almas, soy el Chef Yogi. No hay tiempo para deprimirse. Tenemos un día más por el cual respirar, así que a vivir la vida. Aquí tengo un coco. ¿Se acuerdan que en otro momento ya compramos coco y que les mostré muy bien cómo tiene tres agujeritos? Uno de ellos siempre va a ceder. Cuando ustedes ponen un cuchillo muy filoso, le damos una vueltita y hacemos un agujero. Es el mejor packaging de la vida este. Miren, mientras ponemos el agua de coco en la licuadora, les voy a mostrar parte de la otra receta que va a ser una ensalada. Tenemos agua tibia y un poco de una pasta, una pasta de frijol mung o pasta de arroz. También esta la consiguen en todas las casas de productos orientales o también en los supermercados. Los pueden encontrar en donde venden el arroz para sushi, en donde venden todo, la salsa de soya, todo el rollo oriental. Muy bien. Como ven, esto se está desagotando aquí. Muy bien. Es como media taza de agua de coco. El resto lo podemos reservar y de esta misma forma dura dos días en el refri. Ahora, cacao. El cacao nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tiene un chorro de teobromina. Y eso es cuando nos dan la mejor noticia del mundo. En ese momento que nos sentimos super felices, pues esa es la sensación que nos da. Un poco de avena, que es un carbohidrato simple, es un cereal. Lo usen crudo, no es necesario cocinar. Unas semillas activadas de girasol, que aportan omega 3 y también proteínas, también de las semillas. Un poco de mango en este caso, pero ya saben, hoy porque conseguí mango en el mercado, pero si no, ustedes pueden usar cualquier otra fruta. No se limiten a hacerlo o no hacerlo. Muy bien. Y aquí tengo un ingrediente que van a empezar a encontrar en varios lugares en el resto de México, que se llama maca. Es una raíz que les va a levantar la energía. Esto es procedente de Perú, pero se encuentra ya hoy por hoy en toda América. Aparte de ayudarnos a regular hormonalmente. Un poco de agua. Vamos a poner a chambear nuestra licuadora. Y esto no nos lleva más de un minuto y medio. Muy bien. Pasado el minuto y medio, ya tenemos nuestro licuado, que nos va a ayudar a no deprimirnos, a levantar la energía. Esto lo podemos tomar todas las mañanas. O también puede ser como una colación a las tardes. Entonces, lo dejamos ahí para el final. Miren nuestra pasta. Se hidrató de volada. Esto no es como una pasta italiana que tenemos que dejar a que hierva, a que se marque la pasta. En este caso, miren, así con tantita, un poquito de agua nada más. Y ahora vamos a ponerle el resto de los ingredientes. Un poco de sal de mar. Muy bien. Un poco de jugo de limón. Esto es una ensalada tibia. Vamos a usar un poco también de lechugas que ya tenemos en el plato. Recuerden, es muy importante la vista. Se tiene que ver todo bonito. Más cuando tenemos que levantar nuestra energía, ¿no? Aquí unos arándanos para aportar algo de dulce. Amaranto. Sí, está buenísimo el amaranto en las ensaladas. Me encanta. Ayuda a la absorción del calcio. Recuérdenlo. También. Y tiene como más de 12 aminoácidos que también nos van a ayudar a sentirnos plenos con energía. Está bueno consumir este tipo de pasta. ¿Por qué? Porque no tiene la misma cantidad de carbohidratos que una de harina blanca. Y luego uno que se siente muy pesado, ¿no? Muy bien. El pepino le vamos a sacar. Ya está cortado a la mitad y en cuartos a lo largo. Le sacamos un poco de su semilla porque hay gente que no tolera tanto la semilla. Muy bien. Aquí van el pepino con todo y piel que en la piel es donde encontramos la fibra en realidad. Un poco de jitomates. Le retiré la carne y las semillas y dejé la carnecita con la piel. Pero no voy a cortar del lado la piel porque eso me va sacando el filo del cuchillo. Tengo que darle del lado interno de la cara del jitomate. También en juliana. Muy bien. Miren qué colores. Colores. No hay tiempo para la depresión. Ahorita mismo le voy a poner unas hojas de menta. Si no tienen menta puedo usar hierbabuena. Si no tienen hierbabuena puedo usar cilantro. El chiste aquí es que es una ensalada que no lleva nada de aceite, poquita de sal y las especias, digo, la hoja de menta es lo que nos va a dar esa sensación de fresco. De nuevo. Y aquí tengo cacao. Nuevamente es el cacao. Seguimos con la teobromina. Estos granitos de cacao que compré en el mercado son una delicia. Vamos a martajar un poco. Hay gente que sí le gusta consumirlo con la piel y hay gente que no, pero también es muy fácil darle una martajada, sacarle la pielecita que tiene. Golpecitos, golpecitos. Esto se venía haciendo hace cientos de años. Aquí cuando se juntaban los olmecas y las señoras toltecas y aztecas a cotorrear y a romper el cacao. Miren, aquí me salió uno raro. Lo vamos a mover. Miren. Tun, 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 tun. Buenísimo. Vamos a mezclar. Un poco esta ensalada con esta pasta. Aparte es gluten free, que significa que la gente que es intolerante a las harinas o al trigo lo puede tranquilamente. Que hoy por hoy hay mucha gente que no tolera el trigo en nuestro país y en toda América. Bueno, muy bien. Miren qué colores. No usé nada de aceite. ¿Por qué? Porque con el jugo de limón y con la acción de la sal fueron sudando los vegetales y se hace un aderezo natural. Saben que soy fan de los aderezos naturales y de no poner tanto aceite en nuestras recetas. Entonces, bueno, una puntita de hierbabuena o de menta, la que ustedes tengan. Y eso es todo. No hay tiempo de deprimirse. Levantemos la autoestima como dándonos recetas con mucho amor y comiendo liviano para sentirnos ligeros y tener un día increíble. Soy el Chef Yogi. Muchas gracias. Gracias. Por experiencia personal, te puedo compartir que en momentos difíciles de mi vida, tanto la práctica de la meditación como el yoga me han ayudado a salir de estados depresivos. Vamos con Federico Gagiola a ver qué nos tiene preparado el día de hoy. Adelante, Fede. Hola a todos nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola y el día de hoy vamos a empezar a trabajar algunas posturas para salir del estado depresivo. En yoga suponemos que el ser humano tiene control sobre su propia existencia. En ese sentido podemos desarrollar prácticas que nos permitan elevar nuestros estados de ánimo. ciertamente cuando ya es muy pesada la depresión cuando ya es muy profunda digamos es necesario desde luego acudir a algún médico y tomar algún medicamento. Pero eventualmente tú tienes que tomar responsabilidad sobre tu propia existencia. Los ejercicios que haremos el día de hoy van a ayudar a subir tu estado de ánimo y te van a permitir darte cuenta que tú eres capaz de subir tu ánimo y tú eres capaz de decidir de manera autónoma lo que más quieres hacer en la vida y llevarlo a cabo. La primera postura que vamos a hacer el día de hoy vas a estar con las piernas estiradas hacia el frente apoyas tus manos en el tapete por detrás de ti y entonces vas a inhalar elevando la pelvis y dejando caer la cabeza hacia atrás vas a exhalar regresando vas a inhalar subiendo exhalar bajando y puedes hacer de este ejercicio de cinco a doce repeticiones. El segundo ejercicio es un ejercicio fundamental para poder hacer que la energía circule a lo largo de la columna y entonces nutrir los diferentes plexos nerviosos con energía nerviosa de tal manera que aunque una parte de ti quisiera encontrar motivos de desánimo no lo pudiera hacer porque el nivel la frecuencia energética que tienes en tus centros espinales no lo permitiría entonces fíjate muy bien cómo se hace este ejercicio te pones de pie y juntas los talones y después te pones en una posición de cuclillas los brazos deben estar entre las piernas tus talones deben estar juntos y separados del piso tu cabeza tiene que estar erguida también inhala subiendo el tronco y exhala bajando inhalas estirando tus piernas y que tu cadera sea la parte más alta de tu cuerpo en este momento y exhalas bajando inhala subiendo exhalas bajando inhalas subiendo exhalas bajando puedes empezar con 11 movimientos a lo mejor para ti serán muchos puedes empezar con menos tal vez pero eventualmente es un ejercicio que tienes que poder hacer hasta 54 veces vamos por último a enseñar una técnica respiratoria que también te va a ayudar a elevar tu estado de ánimo y a encontrar la capacidad de manejar tu propia vida empuña la mano derecha con el brazo estirado hacia el frente sube el pulgar derecho y envuelve la mano derecha con la izquierda que los pulgares se toquen en su parte lateral vas a estar mirando hacia las uñas de los dedos pulgares y fíjate como es el ritmo respiratorio inhalas durante 5 segundos de manera continua exhalas inmediatamente también durante 5 segundos y retienes el aire afuera 15 segundos y vuelves a inhalar en 5 exhalar en 5 retener 15 segundos si por lo pronto no puedes retener tanto el aire afuera empieza por menos tiempo y así podrás ir avanzando la reflexión que quiero hacer como última parte de esta clase es que tienes que entender que la vida va modificándose de acuerdo a como tú vas modificando tus actitudes que habrá cosas en la vida que a lo mejor no te agraden pero si tú tienes la perseverancia si tú tienes la convicción de ir aclarando lo que no te agrade de irlo modificando verás como la vida te va a ir respondiendo y vas eventualmente a poder manejar nuevamente tu vida con entusiasmo con alegría y con valor muchas gracias por tu atención muchas gracias a Federico Gagiola por esta sesión de yoga y desgraciadamente el tiempo se nos está acabando se me pasa rapidísimo pero ya pueden ver en la pantalla los datos de contacto de Gisela Hengel nuestra invitada de hoy y también los datos del programa para que estemos en contacto Gisela querida me gustaría mucho que nos dieras una reflexión final sobre este tema de la depresión y la autoestima gracias Ana lo que me encanta compartir es un poema de Rumi que en esencia nos invita a estar y amar lo que es todo el sufrimiento viene por resistirnos a lo que es y quería que la vida nuestra nuestras emociones y nuestros pensamientos fueran diferentes y como bien lo dijiste es seguir creciendo en autoconciencia en observación a través de la meditación o de la investigación de nuestros propios pensamientos aquí les va el poema que me encanta y voy a poner mis lentes porque ni modo el cuerpo sigue envejeciendo a pesar de lo que yo quisiera o no entonces el poema se llama La Casa de Huespedes de Rumi este ser humano es una casa de huéspedes cada mañana una nueva llegada una dicha una depresión una mezquindad cierto despertar momentáneo aparece como un visitante inesperado dales la bienvenida y entretenlos a todos incluso si son una multitud de penas quienes violentamente barren tu casa vaciándola de sus muebles aún así trata a cada huésped de forma honorable puede que esté vaciando para alguna delicia el pensamiento oscuro la vergüenza la malicia acógelos en la puerta riendo invítalos a que entren agradece todo lo que agradece lo que sea que llegue porque cada cosa ha sido enviado como una guía del más allá con esta hermosa reflexión nos despedimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gisela y muchísimas gracias a ti que nos estás viendo en casa por supuesto agradecemos a Mariano Garcés nuestro chef por su receta y también a nuestro maestro de yoga Federico Gagiola hasta la próxima muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ¡Gracias!